Pasan y pasan y pasan los días, noticias preocupantes, noticias alegres y noticias hasta divertidas y para no variarle en estos últimos 15 días, la vida cotidiana sigue siendo expresada en comentarios y situaciones relevantes para todos como por ejemplo el primer bancazo del año, no 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 ese no, el bancazo que se metió el carro en reversa no, eso fue un accidente el otro, en donde si se llevaron 100 mil pesos y dicen que no hay detenidos pero hay quienes piensan que fue una pandilla muy bien amaestrada y con experiencia en mordidas y aunque la seguridad sigue aumentando, por ahí dicen que ya es más seguro viajar en camión claro, mientras tengan la misma ruta que cierto secretario particular de un funcionario del ayuntamiento hay una bomba en este bus hay reglas, Jack, quiero que esto se sienta bien, no uno va a la bús hay que intentan tomar cualquier pasión de la bús, lo haré yo no voy a ser capaces de mantenerlo para para perder la búsqueda no se puede mantener esa búsqueda mucho tiempo no se puede mantener la búsqueda no se puede mantener tres personajes bajät族 19 km Pues definitivamente es un festejo Fue un festejo de una prima de él Ya se le puso una buena regañada ¿Por qué no hablamos de cosas más interesantes? Y pues cualquiera lo puede hacer Que lo agarre la patrulla Que lo agarre, que agarren a la gente tomando Pues ya ellos sabrán el castigo que les va a dar Lo bueno fue que la policía no los miró en plena fiesta Porque si no, si se convierte en delito Y así si se tendría que actuar contra los que infringieron la ley Pero corazón que no ve, corazón que no siente Y ya entrados en películas Por ahí en la Procuraduría General de Justicia Nos invitaron a ver el nuevo sistema de justicia penal O algo así entendimos En la película Presunto Culpable Se llama Presunto Culpable En el cual decíamos en la mañana No es más que una radiografía Del sistema penal mexicano tradicional Es decir, antes del inicio del nuevo sistema En aquellos estados que ya lo han acogido Como es el caso de Baja California Aunque lo que realmente escuchamos por ahí Es que próximamente veremos la película De Presunto Inocente Hasta que se demuestre lo contrario Y mientras no se vaya del país En Mexicali nos debemos sentir muy entusiasmados Porque ya es una realidad lo que hoy estamos viviendo Dentro de tanto acontecimiento importante Tuvimos Agrobaja En donde el gobernador, el alcalde Y otras celebridades inauguraron Cortando el listón Y como de boda El que agarra el listón se casa en Baja California Claro, mientras no sean del mismo sexo Por eso yo no pruebo Que en Baja California Existen matrimonios De personas del mismo sexo Porque no es posible Que den vida Que funden una familia Ni los diputados Supongo, verdad No me vayan a robar Mi ley por ahí Desde el 130 Y mientras tanto En Canaco La elección de su nuevo presidente Fue decidida hasta el último round Y en decisión unánime El ganador fue Jorge Cervantes Y de elecciones ejemplares Pasamos a ejemplares burradas Escritas en la calle En las nomenclaturas De por si las calles no tienen nombre Y las que tienen están mal escritas Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil